877, su seguidario, subió 1. ¿Pero te lo pido? Sí, subió un seguidario. Sí, subió un seguidario. En serio voy a buscar una fija para ayudar a la espina. Vamos a buscar Scorch. Scorch. En planfa. Bueno, ¿cómo están, aquí los? Tengo un nuevo directo para el canal. Vamos a continuar con lo que dejamos en la parte 1, en la nueva historia, que resumiendo nos quedamos a pelear con con el esposo ah no con el suegro es con el suegro pero me reinicié otra vez esto espero a ver espérame espérame según yo lo guardé en el cassette según yo a ver espérame no quiero comenzar con el esponador cargar guarder es esa no según yo yo si lo guardé pero cual es a ver autoguardado creo que era el el ese a ver espérame epx me 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 No, no, es que no me guardó ¿Cómo que no te agarró? No me guardó la partida Después de que maté al suelo Bueno, es que me escapé ¿No guardaste? Sí, guardé Busca el agua y tiene que estar en guardadas Por aquí veo Por aquí veo Yo espero que se haya guardado Porque yo no quiero comenzar No, no me guardó No, no me guardó No me joras No me joras Bueno, lo pasamos rápido, ¿verdad? Lo pasamos rápido Ya, sí, ¿estás seguro? Lo pasamos rápido Lo pasamos rápido ¿Cómo era para esquivar, güey? Ay, ya, ya Ya vi cómo era La R y algo No, no, voy a morir Voy a morir Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, ya no Lo hacemos rápido, ¿verdad? Aquí está la llave Lo agarramos Lo agarramos Y vamos hacia la cocina Vamos hacia la cocina Vamos hacia la cocina Vamos hacia la saccina Cerramos esto Cerramos esto Cerramos esto Abremos esto Cerramos esto Cerramos esto Ya aceleramos Ya aceleramos Corre, corre Ya me escapé Ya me escapé Y ya nos quedamos Ya nos quedamos Aquí pues guardamos Aquí nos grabamos En la primera parte No, no sé por qué me guardé A ver A ver A ver Salta, güey Salta, güey Y tan Aquí ya nos quedamos Aquí ya nos quedamos Pero aquí guardé En verdad Aquí guardé Aquí guardé Lo vamos a guardar Y bueno pues En la primera parte Nos quedamos aquí Al vencerla Al escapar Al escapar Al escapar Y bueno Vamos a lootear Gansúa, ganzúa Un teléfono Ah, el mapa Ah Ya tengo el mapa Señores Ahí está con esto Ok Aquí lo dejamos En la primera parte Recuerden Y ya Queda para guardar Yo que sé Pero que he guardado Ah, nada Por ahora nada Ok Bueno A luego A ver A ver Ok 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 Pues vamos a A comenzar con esto Se supone que vamos por acá A ver Pero me dieron Pero me dieron una ganzúa ¿En dónde les pongo la ganzúa? Se te escucha muy bajo Papi Se te escucha muy bajo Papi ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? A ver En el inventario Enséñemelo We Yo no sé ¿Qué es lo que tienes? Papi ¿De dónde se me escucha Bajo? Ya se escucha Se escucha O por la Y Algo de por el inventario A ver Esa es la Gran suave Abre cajas que tú quieras Que estén bloqueadas Pero no me puedes abrir una caja Tienes que irte Hacia la puerta ¿Cuál puerta? De donde agarraste la llame Ah, ok, ok Vamos a ir aquí Vamos hacia Ahora 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 Bueno Bueno Ok Alguien está hablando Alguien está hablando Alguien está hablando Igual Ok Se supone que aquí Es no Pero con ese Sonido ¿Por dónde regresaste? ¿Dónde? Por camino Hacia la cocina Ok Hacia la cocina Atrás 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 Ahí vengas Ahí vengas Y te vas Directo a la cocina Pero te vas todo derecho Hacia una ventana Ahí va a abrir un policía No No te metas a la cocina ¿Hacia dónde? Salte de la cocina Y te vas a tu Ahí enfrente Mira Acá Diga Hay que superar ¿Cómo se? No hay No 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 lo viste Salte de ahí Salte de ahí Salte de ahí Hay un policía En una ventana Ah Ah Ok Ahí se ve la luz Ok Ya 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 Ok Hola Hola ¿Cómo estás? Entrame No No Vale Mira Tengo que salir de aquí No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos Tratando de matarme Bien Déjame decir La situación en la que se encuentra Es un tanto Como Le iba diciendo Tenemos a alguien que está aquí Y no puede descansar Es que trae Ah, se puede morir Si, ya Le contaremos Bien Vemos en el garaje Y hablamos Vale, nos vemos en el garaje Ah, y no me la va a prestar Ayúdame Ayúdame El héroe, ¿no? El héroe, ¿no? No, mejoras, ¿a poco que se la va a dar el arma? Ah, bueno, un cuchillo Está bien, un cuchillo Ok, voy al garaje Vale, negrito Pues yo quería apuñalar, wey Puchita Siento que ni sabes Ok Aquí es el garaje, ¿no? Ah, aquí ya puedo Ah, ahora sí ya puedo destruir esto Exactamente Pero ya está ahí, ¿no? Se puede destruir la casa Ok, vamos a abrir esto Ah, ya se puede Ah, ya se puede No corté esto Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Ah, que sale el poli Ah, con su patrulla Hijo No mejoras Pinche No me No No seas mamón Pinche suegro No seas No No, no Quedo aquí Ah, el arma Tienes que buscar arma, wey Busca munición Tienes que buscar una llave Una llave ¿En dónde está, dime? En la mesa, wey En la que tienes ahí enfrente ¿Aquí en esa? ¿Aquí en esa? Sí, en esa, en esa, en esa Ya, y ahora Después Te vas al coche, te vas al coche Te vas al coche No, wey No, wey No, wey No, no No, no No me tiene que agarrar, sí No, wey Disparo muchas veces en la cabeza, wey Muchas veces en la cabeza No, no, wey No, no, no No, no, no No, no, no No, no Me voy a empezar a correr, wey Me voy a empezar a correr, wey Me voy a empezar a correr No manches, es pinche de suegro Primero, primero dispara en la cabeza y después tienes el coche, ¿vale? Es que no manches, si se masacró al policía, no manches Pero gacho, ¿eh? Pero gacho, ¿eh? Pues, ¿de dónde saliste, el suegro? Ah, salió por la pasada, ¿no? Sí, atrás, güey Como cuando tratan de poner al negrito Sí Mira nomás, mira nomás, mira nomás Mira nomás, mira nomás ¿Dónde se llave? ¿Dónde se llave? ¿Dónde se llave? Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ahora sí, ahora sí se grito No me toca atropellar No me toca atropellar No me toca atropellar No me toca atropellar No me toca, no, no ¿Por qué no se mata? ¿Dónde está? ¿Por qué no se mata? 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 ¿Dónde está? Ah, a su madre. Ah, está arriba. No. ¿Qué hago yo? Pues nada, güey. Eso lo hace como parte de... No mejoras. No mejoras. No, en la cabeza no. Ahora tienes que presionar un botón. No mejoras. No mejoras. No manche. Ya me descargué la cabeza. Ah, pues se muerto. Ah, no, bueno, no. Ah, no, bueno, no. Ok, está aquí. Ahora vamos a lutear. Después de que ya lo he vencido. Ya, por segunda vez lo he vencido. Vamos a romper esto. No, no. No se mamón. Voy a flotar. Voy a flotar. Voy a flotar. Voy a flotar, ¿no? Voy a flotar, ¿no? Voy a flotar, ¿no? Ay, no, no. Ay, no, no. Ok, qué hora. Ok, ok. 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 Pero ya se murió, ¿no? No. No mejoras. Ok. Vale, vale. Cambio objetos, ok. A ver qué hay aquí. Ok, no hay nada. Vale. Ve por aquí algo. Ah, pues nada. Bueno, pues vámonos, ¿no? Aquí en las escaleras. Sí, sí. Ah, no, pues no. Ah, no, sí, sí. No mejoras. ¡Esparale, güey! Ahí está todo. Ya, ya se murió o no? Tampoco, güey. Luego, güey. Pero sí aguantan, ¿eh? Sí, ¿y eso qué? Ah, ya, 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 ya. ¿Racha qué es? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? No hay nada. No hay nada. No hay nada... Yo estoy viendo atrás, no hay nada... No hay nada. No hay nada. ¡Ah! ¿Y ahora en dónde voy yo? ¿El animal? Sí, ya. Te deja guardar. A ver, ¿en cuál cuadro? Bueno, ¿en qué puerta? Ah, ya, ya, ya. Ya se corrió, ya se corrió. ¿Aca no? Ah, sí, es cierto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, ¿cómo están? ¿Buenos orales? ¿Dispárenme? No, mejor. No, sé. ¿Qué? ¿Quién me da esto o qué? Ah, sí, ya me salió un rogro. Otra vez. Bueno. Ajá, sí, quitamos. ¿Quién me da esto? ¿Qué? ¿Quién me da esto? ¿Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicar ahora? ¿Necesitarás una especie de llave, pero antes de la cámara? Vale. ¿Te llamas? ¿Entonces la que me llamo, es mi cuñada o qué pedo? Bueno, ya tengo que encontrar cabezas, ¿no? ¿Esto es lo que me llamo? 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 ¿Qué? Tienes que poner lo que hay una, lo que se grita, ¿no? No, eso no, eso no, eso no, eso no, quiero que tenga una señora que tenga esa forma de arriba. Ah, ah, ya, 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 ah. Y, quiero que tenga esa sensación hacia arriba, ¿no? Ah, pues, deja, deja, dejo cosas, ¿no? Sí, aquí tengo el cofre. ¿Dónde el cofre aquí? A ver, ¿qué dejo? La, la munición, ¿no? Sí, sí, sí. Deja, deja lo que tengo, no, 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 no. Es el que yo lo pongo a la presión La puérbora la lejos, ¿no? La puérbora la lejos, ¿no? ¿Seguro que la moneda? Sí, la prenda ¿Y para qué sirve la moneda o qué? Para disminuir una celda, un arma, un terreno La puérbora podría aumentar sus niveles de salud Ok, bueno Ah, no mejoras Mira lo que tengo Ya la cagué, ¿verdad? Ya la cagué Y cómo lo hago para conseguirlo Esa? A ver, no me parece que no me parece que no me parece que No, mejor esta la vieja ¿Voy hacia alla o para aca? ¿Y que humo era esto? ¿Adentro en donde? ¿Aquí? ¿Aquí? Agarra una moneda Ah, ya, ya, déjame verlo Claro, creo que lo compré No quiere ver Aquí está Ábrelo Ahí está ¿Y después? ¿Ya? ¿A dónde? Sí, que me dio algo, datos de madera. Esa pieza es la del águila, la del águila, el diapero, es el cabazo, es el cabazo. No, mejoras. Y ahora, ¿hacia dónde voy yo? No sé, mamón. No, mamón. ¿Hacia dónde? ¿En la águila voy? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, voy a ponerla, ¿no? ¿Esa? La cabeza. Voy a secar. Ok. Y después de aquí. No, 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 no. No, 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 no. Un cuervo. 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 Deben de que? De ser las víctimas. Vácalan. Para que la abro ya. Ya, ahí está. Ay Dios. Si. No es el mamón. Vi algo eh. Salud. Salud. Vah organismo. 林. Alcab divincselecho. Amén. Salud. Acabando. Alcabar. Lo debo. Alacabar. Ah, que puedo guardar Ok, que hago Voy a, ah, que guardo, no Que guardo, eh, la pólvora, no El fluido Y la manera, no, también Ok Entonces, entonces ya voy hacia abajo, ¿no? Las escaleras Pero aquí yo vi a alguien ¿Ya se fue? 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 Pero, y que si esto es negro No, me acuerdo, no, no, no No Ay, Dios, hacia donde voy yo Que encuentro No, ni hacer No, ni hacer Ok Ay chico Gracias mamon Me debí de curar pero ¿Hacia en dónde voy? Ok Esperamos Sí Ajá Ok 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 Adiós No hay nada 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 Ok ¿Sabes cómo abrir el encelador? Acuérdate 3A y una huella Ok 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 William Ahí está Tamara Y después No yo ya se me abriré Es que no mejoras Ya me voy de aquí Ya no lo que la meta Ya me voy aquí ¿Y después? Aquí hay gente Bueno, aquí hay uno Bueno, mato Aquí me voy a matar Aquí me mataron Pero ¿Dónde voy? No, mejor, hay dos Hay dos ¡Lacame! ¡Lacame! ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? No, ya, 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 ya ha morido No, no, ya, 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 ya los demás no Este no vale para nada Este hay que matarlo No, 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 no Ya la maté bien A ver, a ver A ver, esta Mara En la mano, ¿no? Ok, así esto Ah, ya tengo que matar Sí No, mejoras No se armamó Recargar Recargar No Ya morí Ya morí Uy, ya, uy, ya ¿Y la llave? Ya la agarré Ya, ya la agarré Ya, ya la agarré Aquí sale la llave Ahí está Hay que recordar Mira Sí Ok Me la voy a matar Porque Vámonos 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 Oh Aquí Según aquí Es con la llave Ya morí Ya morí Ya morí Ya morí Ya morí Otra vez el 0 Ok Ok Ah, en fin. Pues, que me cura, ¿no? Mejor. Hola, buenas tardes. Como nani. Ah, aquí estaba. El seguro. Sí, pobre hombre. Pobre hombre. Aquí me imagino que tengo que pelear, ¿no? Y va a salir seguro, ¿eh? Está bien. Eh, ¿y qué hago? No. ¿Qué es esto? Ah. Ok, ¿qué hago aquí? ¿Qué le disparo? Eh, ¿el cuchillo? ¿Qué le hago aquí? Ya la agarré, ya la agarré. No. 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 Ya la agarré, ya la agarré. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Me tengo que dar la vuelta, amigo. Ay, cómo me dio. No. Estaba atrás. No. Cómo me curó. No me des, no me des, no me des. Cómo estoy por aquí. No me, está agarrando. No me jodas, ¿eh? No me jodas. Vale, vale. No. No. Ok, ahora tengo que ir, ¿no? ¿Qué hice? No. Ay, Dios. Ay, Dios. Ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Ay, Dios. ¿Qué se me hace difícil, eh? No. Y tiene dos sierras, ¿no? Yo ahora estoy tirando y ¿qué hago? Estoy tirando. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. 5 6 7 8 8 8 9 10 17 16 16 16 Mejora. 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 jack pues yo espero que en esa ronda ya puedo matar y si bajo aquí me dio algo a corporal ya no me dice que se regeneró ya no están sus quemaduras pues no hacen nada ya no están sus quemaduras dale wey no manches no mejoras no 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 ¿Puedo verlo? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya, ok, 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 al revés, al revés. Ah, ya, ok, al revés. Ah, que me puse algo X, X, que me puse algo X de más X X, X, X X, 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 X X, 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 X X, 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 X X, 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 X Vámonos. Corrales, corrales. No, ya perdí. No mejoras. Estaba cerca. Ya lo iba a matar. Bueno, ganó. Última pelea. Última pelea. Última pelea. Última pelea. ¿Canda? ¿Qué? Última pelea. ¿Qué? Última pelea. Última pelea. Última pelea. Última pelea. Última pelea. De lo que me salve ahí. De lo que me salve ahí. De lo que me salve ahí. No me salve ahí. No me salve ahí. Lo que me salve. No me salve. No me salve. No me salve. Un dedo. Un dedo. y no me lo he ah no ah 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 Gracias. ¿Cómo cuantas veces son de esas? Ay, Dios. No, la tenía cargada. 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 Gracias. 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 Gracias.